de la cuenta pública 2007. Las consideraciones presentadas para su justificación por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dan cuenta de la forma en que se recibe para su estudio, análisis y dictaminación la cuenta de la Cienta Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2007. En la consideración tercera, hace mención que los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asumieron la responsabilidad de integrar y emitir el presente dictamen con el propósito de cumplir con el marco normativo y, sobre todo, satisfacer la permanente exigencia de la sociedad de transparentar el destino de los recursos públicos federales. Este es un buen principio, sin embargo, es inexacto. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública fue excluyente, no respetó los grupos de trabajo, no se discutió este dictamen y el resultado que conocemos es confuso, es inexacto y es obsequioso con el Gobierno Federal. Como resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007, la Auditoría Superior de la Federación practicó 962 auditorías, de las cuales se determinaron resultados que generaron 9.557 observaciones y, a su vez, 10.873 acciones. Para las y los diputados del Partido de la Revolución Democrática, resulta preocupante que en el dictamen de la cuenta pública 2007, elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, no se mencione que la Federación ejerció durante dicho año fiscal movimientos respecto del presupuesto aprobado por esta soberanía que impactaron y modificaron el cumplimiento de metas y objetivos. Consideramos que el dictamen de la cuenta pública 2007 es un documento que no refleja con claridad la información relevante desprendida de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. No se define correctamente el criterio utilizado para la realización de auditorías en la Federación, Estados y Municipios. Es importante destacar que con relación a la función pública no se obtiene el impacto esperado en el combate a la corrupción y a la mejora de los servicios, la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones en beneficio de la sociedad. En este sentido, y derivado de la falta de resultados en todos los objetivos de las políticas públicas priorizadas, consideramos necesario aprovechar el vínculo con el dictamen de la cuenta pública 2007 para fortalecer la Auditoría Superior de la Federación en las acciones que deriven en la aplicación de la ley a funcionarios de cualquier nivel que no hagan buen uso de los recursos asignados. Además, el dictamen comentado contiene de manera insólita 48 artículos que no aportan nada. En los artículos cuarto y séptimo se hace un exhorto en lo general a las entidades auditadas para que cumplan con la ley, la cual no es materia de exhortos, sino que las entidades auditadas ya están legalmente obligadas a cumplir con todas las disposiciones legales aplicables. En conclusión, compañeras y compañeros diputados, se puede afirmar que el proyecto de dictamen contiene información confusa y que el cúmulo de defectos hace recomendable desecharlo y crear un auténtico grupo de trabajo que elabore un dictamen ágil con sentido, no sólo para la cuenta pública 2007, sino también para las referidas a los ejercicios 2003 al 2006 para eliminar de una vez por todas el rezago acumulado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias.